qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo de día martes vamos a empezar un poco charlando sobre lo que muchas veces sucede con el tema bitcoin con el tema de criptomonedas y más específicamente con aquellos que carecen de conocimiento respecto de lo que sucede muchos carecen de conocimiento de lo que realmente sucede con el dinero fiat es decir con el papel moneda el papel que todos tenemos que llevamos en el bolsillo que en los últimos tiempos ha cambiado un poco por cierto ya no el mundo no se maneja tanto con un papel sino con tarjetas de crédito tarjetas de débito y ha aparecido o han interrumpido este mundo las criptomonedas para aquellos que no lograron entender cómo funciona la economía vieja la tradicional es decir cómo se generan los billetes cómo se genera la inflación porque muchas veces no muchas veces siempre la emisión de dinero por parte de los bancos centrales genera inflación quienes no han podido comprender ese mundo es muy difícil que puedan comprender este nuevo mundo donde se habla de descentralización donde se habla de pools de minería donde hay gente que invierte en lo que serían las nuevas bolsas es decir hay una serie de patrones una serie de contenidos que deberíamos tratar de aprender o comprender pero no todo el mundo obviamente está dispuesto a hacer este esfuerzo como tampoco lo estuvieron en otras épocas es decir siempre fue una minoría en la que ha manejado las finanzas o la economía del mundo en definitiva fueron aquellos que aprendieron que estudiaron y que tuvieron la posibilidad de invertir de tener esas posibilidades de haber estudiado y eso les ha permitido abrirse nuevos rumbos nuevos nuevos campos poder vivir de una forma totalmente distinta al 90% o al 95% de la población del mundo es por ello que la educación no es un bien que lo reciban todos quizás una parte de la educación sí saber que es un poco matemática geografía física y algunas otras cosas más no o quizás ser ingeniero y tenerla por ingeniero o abogados y tener la posibilidad de ganar cierta una cierta cantidad de dinero pero lo cierto es que nunca nunca jamás estas personas van a poder ganar lo que gana por ejemplo un Elon Musk o inversores como son los grandes inversores o aquellos que se han tomado su tiempo para poder reflexionar y comprender una nueva tecnología más allá de los preceptos que traemos como creencias no son preceptos que muchas veces han estado equivocados es decir si si siempre hacemos lo mismo yo creo que Albert Einstein era que decía que hacer siempre lo mismo y esperar un resultado totalmente distinto era un tanto de personas que no no comprendían bien lo que estaban haciendo o simplemente desconocían lo que lo que querían así que digo que muchas veces yo hago vídeos y pongo por decirlo de alguna forma los pocos conocimientos que tengo respecto de este nuevo mundo que yo creo que es el mundo que va a regir no en cien años sino creo que en los próximos cinco o diez años vamos a estar hablando de un cambio muy grande un cambio de paradigma que muchos hoy no lo entienden es obvio que no lo entienden porque y no tienen por qué entenderlo solamente como yo les decía una parte privilegiada de la de la sociedad entiende los cambios y puede ser pueden ser los beneficiados de ellos entonces más que una discusión esto es una una reflexión que yo los puedo invitar a todos ustedes a que simplemente lean aprendan se informen pero en cierta también en cuanto a la información hay que ver respecto de cuáles son los medios con los cuales nos vamos a informar porque si creemos que estamos informados a partir de los medios de comunicación que existen los normales medios no agarramos un libro bueno creo que es el resumen del resumen del resumen de lo que quieren que en definitiva estemos en el mismo lugar pero bueno es una decisión personal de cada uno que no tiene por qué cambiar cada uno decide tomar diferentes rumbos yo creo que justamente la multiplicidad de opiniones lo que hace que este mundo sea tan fantástico y que creo que hay que respetar quienes piensan distinto bueno hay quienes creen que por ejemplo hay que invertir en pesos argentinos que hay que darle una oportunidad a los políticos argentinos porque bueno en definitiva apoyar el peso argentino es apoyar a quienes crean este dinero bueno están en todo su derecho está también también pueden hacerlo por ejemplo en compañías como aerolíneas argentinas en la cual según mis cálculos probablemente malos como dice alguno de los de los reporteros estrella de argentina pierde normalmente unos 800 millones de dólares bueno hay quienes deciden invertir en esta compañía aunque muchas veces nosotros no nos explicamos desde desde la lógica no desde la lógica de las matemáticas cómo puede ser que una compañía que muchas veces pierde 800 a todos los años pierde 800 millones de dólares tenga todavía algún tipo de capitalización de mercado y todavía cotiza en algunas bolsas bueno esto es como consecuencia de que hay gente que desconoce o hay gente que se aprovecha estos momentos mientras otros se dedican a creer lo que les comentan si los grandes medios de comunicación en definitiva es eso yo creo que una cosa es creer y otra cosa es saber son cosas muy distintas creer uno puede creer en que va a llover pero no tenemos la certeza es decir no sabemos que los patrones de humedad y todas estas cuestiones que hacen la posibilidad de que llueva esto suceda efectivamente si no no tenemos un patrón creímos que va a llover porque porque está nublado pero realmente no sabemos porque puede venir un viento nos lleva a la nube y se terminó para siempre la lluvia bueno yo creo que esto está muy relacionado con lo que sucede en el mundo de la criptografía en el mundo de las matemáticas que están justamente ligadas a las criptomonedas y más específicamente a bitcoin bitcoin como un parámetro nuevo en el cual muchos creemos y la mayoría está totalmente al margen yo entiendo muchos no tienen tiempo porque bueno tienen que trabajar tienen que estudiar y tienen que hacer sus actividades hay otros que no les interesa y bueno después podríamos decir que no podríamos quejarnos o no podríamos decir de que otras personas que se han tomado su tiempo para poder analizar para poder saber qué es lo que realmente hay detrás de todo esto sean los pequeños grupos beneficiados esto ha sucedido desde la historia misma de la economía donde pequeños grupos tenían el conocimiento necesario para poder llevar adelante inversiones para poder llevar adelante ciertas cuestiones que a la larga los transformaron en las grandes familias de este mundo y que en definitiva son los que riquen actualmente los destinos de miles de millones de personas y bueno hoy nos encontramos con un nuevo paradigma una nueva forma de plantear lo que hace referencia justamente al valor de nuestro tiempo yo en otro vídeo les explicaba o les comentaba mejor dicho que en definitiva lo más importante de una economía no es tanto el dinero si que una persona puede ganar o perder lo que sí tiene una gran importancia es el tiempo porque porque el tiempo de una persona es finito más allá de los 80 años creo que ya el resto del tiempo es un préstamo que nos hace la vida y es el tiempo en el cual se puede generar cierta riqueza o se puede vivir en la pobreza más absoluta está bien hay muchos que creen que el hecho de ser pobres y tener todas las carencias necesarias cubiertas es decir justamente por la pobreza es algo bien está bien está bien hecho está perfecto porque bueno en definitiva supuestamente van a llegar al reino de los cielos hay otros que bueno creen o tienen una opción una visión distinta respecto de estas cuestiones les gustan más un poquito más las cuestiones terrenales la posibilidad de tener una certeza es una cierta seguridad en materia económica y por qué no también en materia de felicidad hay muchos que dicen ser felices sin tener nada hay otros que dicen que si no tienen nada no son felices pero bueno la felicidad es un concepto también individual que tiene un enfoque para cada una de las personas cada uno de los individuos tiene un concepto distinto de felicidad y debe ser respetado debe ser lógicamente entendido yo simplemente trato de explicar cuáles son mis visiones por decirlo de algún modo respecto de lo que puede ser una certeza en un futuro a corto o mediano plazo y muchas veces hay algunos que obviamente quizás no te escuche nadie o quizás tenga la posibilidad de que muchos adopten o crean o piensen o reflexionen y digan ah puede ser por qué no antes de seguir escuchando esto voy a comprarme un libro voy a aprender algo sobre cómo puedo cambiar porque muchas veces bueno hay personas que dejan librada esta posibilidad cierta de cambiar o de mejorar en la vida a un político a ciertas personas a las cuales depositan su confianza yo creo que esto está muy bien y creo que también hay otras personas que depositan su confianza en sí mismo es decir que las cosas van a cambiar de acuerdo a las actitudes que yo tenga o la forma en que yo crea que es conveniente para que este cambio se produzca es decir mejorando mi mundo seguramente estaré mejorando el mundo ya no es un desafío mejorar el mundo para yo mejorar sino yo mejorar mi mundo y de esa forma generar todo el mundo yo creo que esa es mi postura respecto de lo que considero que es posible hacer para poder cambiar en definitiva el mundo bueno amigos esta fue una pequeña reflexión del día martes espero que les haya gustado y seguramente estaré charlando con todos ustedes hablando de todo un poco como siempre lo hago aquí por el canal por mi canal de youtube seguramente estaré en otras plataformas estoy en twitter en facebook en twitch twitch se ha puesto también de moda así que bueno les dejo un fuerte abrazo ya saben si les gustó el vídeo si les gustó esta reflexión pueden suscribirse a mi canal pueden darle like así más personas tienen la oportunidad y quizás este es un pequeño granito es decir el simple hecho de hablarle a una cámara que ustedes puedan escucharme quizás ayude de algún modo a que no solamente mejore mi mundo sino que mejore su mundo también les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao